Hola a todos, mi nombre es Carlos Roday y este es otro episodio de Chapin vs Food Guatemala Chapin vs Food Esta es la batalla del hombre contra el hambre Siempre le hacemos frente aunque el plato nos asombre Estómago de acero y una buena actitud Bienvenidos, esto es Chapin vs Food El día de hoy cuando ustedes votaron en la encuesta de Instagram Venimos a conocer Castor Pizza Estuvo bastante reñida la competencia entre los 3 videos Pero el ganador fue Castor Entonces vamos a estar probando igual les pedí recomendaciones Porque nunca he probado Castor Pizza Así que vamos a pedir unas entradas, vamos a pedir calzones, vamos a pedir pizza Vamos a probar de todo un poco para dar una buena buena reseña de este lugar Gracias a todos los que participaron Igual a los que me hicieron las recomendaciones Pedí lo que me recomendaron Así que si les interesa y quieren ver como me va produciendo Castor Pizza Acompañenme a ver este video ¡Bum! Ya fui a pedir las entradas y el sonido está un poco complicado Hay un poco de efecto aquí Y perdí la solapa del micrófono En el video de la semana pasada se fue volando ahí por Sonacón Pero bueno voy a tener que comprar otro micrófono Pero sí, ya pedimos, ya tenemos acá nuestro número Pedimos Cheesy Sticks que nos lo recomendaron Un calzone de... Un calzone de meat lover Y una pizza de barbacoa y mezclada Alfredo Que también me la recomendaron Así que vamos a esperar Y ya les enseñaré que tal se ve esta comida de Castor Pizza Bueno ya nos trajeron los Cheesy Sticks Y se miran prometedores ustedes Muy muy buenos Vamos a tener que probar a ver que tal nos va Estos tienen un precio de 20 quetzales Tamaño personal y pueden pedir creo que mediano y grande también Traen su salsita y todo ¡Démole! Bueno como les decía Ya tenemos aquí los Cheesy Sticks Vamos a probarlos Ya lo vieron ahí Se miran buenos ustedes Así que nuestra primera impresión Se va a grabar en vivo Un poco de salsita Un poco de salsita ¡Mmm! Están ricos ustedes Bueno no sé si a ustedes les gusta la masa como un frosting Así mezcladita como de pan pizza Por eso está así al tipo Me gusta Me gusta Están buenos Buenísimos Nos dan una cajita donde nos vamos a agregar picante y queso Con carne De todo Si ustedes son amantes del queso Pueden agregarle un mastercito Terminemos los testos de Cheesy Sticks en cámara rápida Última mordida de los Cheesy Sticks Buenán de queso Pues no se siente más que el queso Pero la masa está muy buenísima La salsita también Eso sí me la terminé con los primeros tres pedazos Pero muy muy bueno Este tamaño personal Como les dije tiene un precio de 20 hectáreas Pero está bueno Rico rico Ahora nos vamos a pasar al calzone Tenemos aquí nuestro calzone De Meat Lovers Nos trae una combinación entre Chipotle Ranch Les voy a enseñar como se mira de cerca este calzone Vean Aquí tenemos el calzone Lo pedimos de Meat Lovers Este tiene un precio de 35 y viene con agua Se mira bueno también ustedes Lleno de queso Ya les enseñé ahí como se mira el calzone de Meat Lovers Se mira bueno Se mira bueno Se mira bueno Se tiene un precio de 35 quetzales Voy a cobrar el precio ahí Así que vamos a darle la primera mordida a este calzone de Meat Lovers Ya le voy a hacer esto Y aquí necesitamos Giai A ver si está Vamos a empezar al calzone de Meat Lovers Si está primero Vamos a empezar a empezar a bajar el calzone de Meat Lovers Está bueno Está bueno Vamos a empezar a bajar el calzone de Meat Lovers esta bien bien rica la combinación así que antes de seguir con la segunda mitad de nuestros calzones no olviden de darle like al video de suscribirse en la parte de abajo y activar la campana de las notificaciones para que les llegue su respectiva notificación cuando subamos el conteo ahora si a seguir probando esta delicia no lo vamos a terminar en cámara rápida así que llémosle bueno ya se fue el calzón, esta buenísimo, esta un montón de queso, el pan es como esponjadito se inventen todas las carnes, esta muy 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 rico, gracias por la recomendación vamos dos de dos, los cheese sticks muy muy buenos y calzones de sabato pero pasados ahora ya tenemos acá nuestra pizza como les mencioné, pedí la mitad de barbacoa meat lovers que fue la que me recomendaron y alfredo chicken que me la recomendaron acá ahora si tenemos aquí la pizza, la pedimos mitad de barbacoa y tocino y mitad de alfredo chicken esta que se mira muy buena, que mole ahora vamos a probar la de barbacoa de carne, que se mira muy buena ustedes saben que la barbacoa y el tocino es mi debilidad y esta trae un montón de barbacoa, trae una de su capita ahí, que se ve, es esto de salsita, si les gusta la pizza así con pan pizza, esto es para ustedes siempre seguimos usando la salsita de rancho chichupotle bueno, la que nos recomendaron acá fue la delfredo chicken ya vamos a probarla, espero que esté tan buena como la de barbacoa wow, es un sabor, porque el bollito le da como un sabor mas light pero esta rica esta pizza trae bastante sals alfredo, miren esta rica, buena las pizzas están muy muy ricas por el momento la ganadora para mi es la de barbacoa porque esta parte que es mi ingrediente favorito entonces ahí como que se sesga un poco el resultado pero si, todo está muy muy rico 3 de 3, los cheese sticks están muy buenos se pueden armar en 20 quetzales el tamaño porcional el calzone de meatlover muy muy rico ese tenia un precio de 35 quetzales pero trae agua y esta pizza de 6 pedazos, 3 y 3 la de la mitad de barbacoa y la mitad de alfredo tiene un precio de 40 quetzales tiene un precio de 40 quetzales pueden creer que pedí, en vez de entrada pedí el calzone y pedí la pizza de 6 pedazos y pagué nada mas para que miren que si que yo pago lo que consumo 95 quetzales creo que es uno de los videos mas baratos que he hecho entonces les voy a dejar las redes aqui abajo y de castor pizza para que lo sigan tienen un montón de ofertas las suben todas las semanas esta muy 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 bueno gracias a todos por la recomendación gracias por votar por castor pizza como les digo me voy 3 de 3 me voy muy feliz porque conocí un lugar muy muy bueno como tienen servicio a domicilio voy a pedir asi que como voy a terminar mi pizza tranquilo ya saben que de este lado o de este les voy a dejar una chugurita para que se suscriban y aqui otros videos de pizza para que vean que otros lugares de pizza asi que los miramos en el proximo episodio